En la sección ausencias tenemos el caso de Prisiliano. Él salió de su hogar para trabajar, pero ya no regresó a su hogar. Su familia lleva 52 días buscándolo. Lo queremos ver. Hemos hecho todo lo posible porque él regresa a casa para encontrarlo. Y si él me está viendo, por favor que regrese a casa. Prisiliano Varilla Romero, de 65 años, salió de su hogar ubicado en la comunidad de San Marcos Tacoyalco para ir a trabajar a sus tierras ubicadas en la comunidad de San Martín Esperilla y ya no regresó a su hogar. Lo último que sabemos de él es que él salió del domicilio, fue jueves 30 de noviembre, rumbo a San Martín Esperilla. Tenemos terrenos allá y él fue a trabajarlos. Y esa tarde del jueves 30 de noviembre ya no volvió a casa. Ante la ausencia, familia y amigos caminaron por 12 kilómetros entre veredas, cerros y barrancas, utilizando todo a su alcance para poder ubicarlo en el caso de que se encontrara por la zona. La búsqueda que nosotros hemos realizado ha sido por familiares, vecinos y amigos que nos han acompañado para ir a buscarlos desde el primer día que se perdió hasta ahora que no hemos dejado de buscarlo. Pero es por parte de vecinos, familia y amigos. Por parte de las autoridades no hemos tenido ningún apoyo más que un día que nos fueron a acompañar. Han pasado 53 días de la desaparición de Priscilino Varillas de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco en el estado de Puebla. 53 días donde la familia ha recibido un sinfín de llamadas de extorsión. Como puse mi número telefónico en los volantes que yo he repartido entonces sí he recibido muchas llamadas de extorsión pero nada, no caigo en la mentira de ellos podría decir. Yo estoy segura que no porque he pedido pruebas y me han mandado videos falsos sobre él donde han editado videos con la foto que yo he publicado. 53 días donde las autoridades de la Fiscalía del Estado de Puebla solo en una ocasión los han apoyado en la búsqueda. Hoy solo piden que se pongan a trabajar en la localización de Prisciliano Varillas Romero. A las autoridades les pediría el apoyo para encontrarlo porque es muy triste que no tengamos apoyo sobre las autoridades que sé que ellos a lo mejor tengan más manera de comunicación con personas que pudieran ayudarnos pero no, ellos no hacen nada. Les pido por favor que nos apoyen para dar con el paradero de mi papá. Han pasado 53 días de la ausencia de Prisciliano Varillas Romero quien estaba tomando medicamentos para una enfermedad del hígado lo que lo hacía tener episodios de letargo y silencio. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.